En Entre Ríos realizamos el encuentro por la seguridad de las zonas Río Grande, Hichico y Río Cauca. Con la participación de los alcaldes del norte, el Departamento de Policía de Antioquia, la Séptima División del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se escucharon las necesidades de orden público en el norte del departamento. Como Secretario de Seguridad y Justicia, y en cumplimiento al Plan de Desarrollo, en su línea uno, la seguridad desde la democracia y la justicia. Hoy hemos llegado a la zona de Río Grande y Río Chico, como lo hemos venido haciendo por las diferentes zonas del departamento, de la mano con nuestro ejército, nuestra policía y la fiscalía, a escuchar a nuestros alcaldes, secretarios de gobierno, personeros de la jurisdicción, conocer de primera mano qué los aqueja, qué los aflige, cuáles son los problemas de seguridad que se están presentando, con el fin de, entre todos, poder tomar acciones, diseñar estrategias que nos permitan garantizarle a la población seguridad y tranquilidad. De hecho, hoy aquí nos llevamos unos compromisos enormes, los cuales vamos a empezar a cumplir. Vamos a brindarle a la comunidad mucha presencia policial y militar. Vamos a traer la fiscalía con investigación judicial para lograr identificar e individualizar a aquellos criminales que vienen haciendo daño en el sector, que vienen generando zozobra y miedo a la comunidad para llevarlos a la cárcel. Hoy nos sentimos acogidos por todas las fuerzas de la policía, unos compromisos importantes para la subregión. Nos alegra mucho las noticias que nos han dado, esa creación de ese grupo importante para el norte de Antioquia, un grupo importante que vamos a tener en todos los municipios y que nos va a servir mucho a San Pedro de los Milagros. De igual forma, se trataron otros temas sucintos que nos vienen aquejando, que muy ligero daremos a la comunidad los pormenores de lo que venimos haciendo. Y es importante resaltar hoy un flagelo que nos afecta en la zona y es los hurtos en las vías San Pedro, Entre Ríos, Los Matías, Entre Ríos, a lo cual desde la institucionalidad vamos a tener el apoyo. El día de hoy nos informa el mayor del distrito, Célis, que vamos a tener la policía de carreteras y la policía en un escuadrón específico para poder atender este flagelo en la zona. Queremos seguir adelante con la seguridad. Y también otra noticia importante para el norte de Antioquia es la posibilidad de revisar en la vereda de la China tener un CAI móvil que permita contener el ingreso de la delincuencia a nuestros municipios. Conocemos y resaltamos la labor del señor gobernador para el departamento de Antioquia, su focalización en la seguridad. Pero hoy quiero reconocer y resaltar la labor de nuestro general Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad, del mayor Célis y de cada uno de los alcaldes. Para don Matías queremos y hoy planteamos la necesidad de fortalecer la investigación con los temas que tienen que ver con el microtráfico. Para nosotros este flagelo tan grande que afecta a nuestros niños y niñas tiene que ser derrotado y se derrota con información, con investigación y con judicialización. Por eso le agradezco mucho a mi general Martínez, a los alcaldes, a nuestro alcalde anfitrión habernos permitido estar en esta reunión de seguridad, que es lo único que generará para el norte del departamento, para estos municipios de la meseta, será tranquilidad, seguridad y nuestros ciudadanos puedan estar más tranquilos cada día en este hermoso territorio del norte del departamento. Con la fuerza pública y los organismos de seguridad y justicia, estamos comprometidos por garantizar la seguridad de los antioqueños de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!